La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acordó aplazar un día el inicio del recuento de votos de la elección para gobernador de Puebla. En sesión privada los magistrados concluyeron que el proceso debía iniciar hasta este martes considerando el retraso que se presentó en su traslado desde la entidad derivado de algunos problemas mecánicos que presentaron algunos de los camiones de mudanza, por lo que será hasta este martes a las 8 de la noche cuando se inicie con el recuento en la bodega del órgano jurisdiccional ubicada en la delegación Coyoacán. Los camiones llegaron en punto de las 10 de la mañana a la Ciudad de México, una hora después de lo que se tenía contemplado para el inicio del recuento, y la descarga de los más de 17.000 paquetas electorales concluyó hasta las 18.40 horas. Ante este panorama, se consideró que iniciar el recuento este mismo lunes resultaría extenuante, considerando que el conteo tendría que realizarse de manera ininterrumpida hasta concluir con el recuento de los 26 distritos electorales. La semana pasada, la Sala Superior determinó de forma excepcional realizar un recuento de votos para dar certidumbre a la elección de gobernador ante las irregularidades que se identificaron durante el escrutinio y cómputo. Más noticias en MSN a las noticias que no viste hoy. Más noticias en MSN a las noticias.